¿Siempre estuviste contenta? Sí. Porque el afuera tal vez da sensación de que quedaron un poco atrapados en ese gran éxito que no es una cosa común. Yo creo que según como lo viva uno, ¿no? Si uno siente que quedó atrapado en eso, difícilmente puedas continuar haciendo otras cosas. Yo no siento haber quedado atrapada. Sí lo que siento es un profundo agradecimiento y un profundo orgullo de haber pertenecido a ese programa que hoy quedó en la historia.